Hola amigos como han estado? En esta ocasión les traigo un video de PD2 Que lo estaba jugando mucho últimamente Porque está muy divertido Y les voy a mostrar como hacer la tienda de joyas Solo En sigilo Y en dificultad overkill Y bueno lo primero que tienen que hacer cuando juegan este mapa Es fijarse en esa esquina Porque a veces en esa esquina hay un carretón de hot dogs Y puede haber una patrulla con dos policías Y en este callejón a veces puede haber una prostituta Y esto te puede fatigar las cosas Porque a veces puede llamar a la policía Si es que no la atas con los cables primero Y bueno en esta parte de atrás Suele haber un policía siempre Bueno un guardia Pero en algunas veces Muy raramente suele haber hasta tres guardias al mismo tiempo Así que primero checa las cosas Y si hay un policía pues lo puedes matar fácilmente Pero primero fíjate Que cuando lo vayas a matar No esté enfrente a esas ventanas Porque en ese cuartito a las ventanas Siempre está el gerente con su asistente Y lo pueden llegar a ver cuando lo matas Lo GOTической TACICIMA 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 TACACICIMA Así que cuando quieras que ya es conveniente matarlo Te pones la máscara y lo matas de manera rápida Y te aseguras de contestar el page Aquí no te molestes en usar una bolsa para cadáveres Porque ningún civil, ningún policía viene para esta parte del mapa Así que lo puedes dejar ahí con toda confianza Porque nadie va a venir hacia esta parte Y bueno ya que hayas limpiado la parte de atrás de guardias A mi me gusta entrar por esta parte Por estas ventanas ¿Por qué? Porque a veces hay una caja fuerte Que contiene dos bolsas Y es muy útil porque en los estantes de enfrente Solamente hay siete bolsas Y en esta dificultad te pide ocho bolsas Así que es muy conveniente abrirla Antes de que empieces a dar el golpe Y esto es para evitar que mientras tú estés abriendo esta caja Alguno de los civiles que no pudiste atar Llame a la policía Y bueno una vez que hayas a llevar toda la caja fuerte Ya puedes empezar a dar el golpe Y recuerda que siempre hay un guardia adentro de la tienda Así que ese es el primero que tienes que matar Ya que lo mates rápidamente contestas el page Sin preocuparte por los civiles Obviamente antes de matar al policía Pones un SM en el piso Para que ningún civil pueda llamar a la policía Y bueno ya que hayas matado al guardia Simplemente le picas a la tecla F Para que todos los civiles se espanten Y se tiren al piso Y ya uno por uno los vas atando Y hago es que cuando te salga un simbolito de un teléfono Mátalo rápidamente O pon un SM para que no pueda llamar a la policía Y bueno ya que hayas amarrado a todos los que pudiste Ya puedes empezar a romper los estantes Para sacar las 8 bolsas que necesitas Y te recomiendo que los que si pudiste amarrar Que están enfrente de la tienda Los muevas hacia la parte de atrás Esto es para que los civiles que vayan pasando No se den cuenta del robo Y no les interese tanto lo que estaba pasando adentro Y aparte de eso puedes estar spameando la tecla F Simplemente para que se miren los civiles Que no pudiste amarrar Y de esa forma no los tengas que matar Y bueno ya después de acabar con los guardias Y atar a todos los civiles posibles Ya tienes camino libre para poder romper todos los estantes Y sacar las bolsas necesarias para terminar la misión Yo les recomiendo que primero rompan los cristales de todos los estantes Y después de eso primero saquen todas las bolsas necesarias Para poder completar la misión Ya que tengan las 8 bolsas necesarias O por lo menos las 8 bolsas Vayan llevando de una por una Al camión que está enfrente de la tienda Y esto es por si pasa algo raro Ya tengan ni siquiera las 8 bolsas Y puedan huir Y bueno en esta ocasión pude sacar 9 bolsas Que fueron todas las que había en el mapa Y ahora si ya me puedo poner a romper los cristales Y a sacar la demás joyería Pero en esta ocasión dos civiles Vieron que había un cuerpo en la calle Y se espantaron Y a mejor decidí Tirarlos al piso Y huir del mapa Y bueno ahí se acabó la misión Es una misión muy fácil Toma alrededor de unos 10 minutos Y aparte de la experiencia que te dan Te da un 10% extra de experiencia Para tu siguiente misión Y bueno es una misión muy fácil La pueden hacer en cuanto desbloqueen un silenciador para su pistola Y cuando desbloqueen los SM Y bueno eso ha sido todo Gracias por ver Si tienen una pregunta la pueden dejar en los comentarios Y si les gustó el video me pueden dejar un like O suscribirse a mi canal Y nos vemos hasta el próximo video Adiós